¿Cómo funciona la carga inalámbrica? Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. La guerra de las corrientes es un hecho histórico relacionado a la transmisión e inducción de la carga eléctrica. En la década de 1980, Nikolás Tesla y Tomás Edison se disputaban el control de la transmisión de energía eléctrica por todo el mundo. Tomás Edison apostaba por un sistema de transmisión de energía basado en la corriente directa, pues es más seguro. Se puede utilizar únicamente corrientes en la tierra y en general tiene ciertas ventajas. El mayor problema es que la corriente directa o continua sufre mayor resistencia en los conductores. Además de que es imposible mantener sistemas de corriente directa sin aislamiento, pues es más fácil que sufra fugas. Y pérdida por calor y resistencia. Por su parte, Nikolás Tesla apostaba por un sistema de corriente alterna, la cual, debido al efecto de joule, al elevar la corriente a miles de voltios, maneja una pérdida mínima durante la transmisión de la corriente. Otro problema de la corriente continua se presenta al transportar mayor amperaje, puesto que ocurre un efecto contrario al de joule. Mayor amperaje produce más calor, por lo cual, es más fácil que un sistema se incendie. Otra ventaja que presentaba Tesla es que la corriente alterna es más natural, por así llamarlo, pues la corriente alterna se crea directamente al generar electricidad, de forma mecánica con generadores, para luego rectificarse con puentes o enviarse mediante una red eléctrica. Fue por todo esto que, Nikolás Tesla ganó la batalla de las corrientes, cada que enciendes la luz de tu casa o miras un cable en la calle, debes de agradecerle a Nikolás Tesla. Entre las ideas que Tesla tenía existía una muy interesante, la cual decía que no se requería de cables para tomar energía, sino que existiría un generador de millones de voltios, como lo fuera su bobina de Tesla, la cual proporcionaría el voltaje necesario para nuestro hogar, por medio de rayos que atravesarían toda la tierra, y las casas tenían antenas que tomarían la corriente. Veamos en qué derivó esta idea en la modernidad. ¡Comenzamos! Aquí tenemos un cargador de carga inalámbrica, al cual se le dañó el centro de carga, valga menos la redundancia. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada, es que voy a quitar este centro de carga que nos sirve. Le voy a agregar un poquito de pasta de soldadora. Porque voy a explicar cómo funcionan estos centros de carga inalámbrica. Para eso era la introducción de Nikola Tesla. Ahora vamos a calentar. Ya retiré la pieza que nos sirve, voy a instalar otra. Y regresamos. Y regresamos. Pues ya tenemos instalado nuestro centro de carga en nuestra placa de un cargador inalámbrico. Aquí tenemos los tornillitos, aquí lo vamos a ensamblar. Y este ciclo es un ciclo muy simple, lo que sucede en un cargador inalámbrico o cómo funcionan. Aquí tenemos por principio la entrada de corriente directa, aquí la pueden apreciar. Aquí entra la corriente directa, este circuito o este tipo de integrado lo que hace es detectar la corriente que está entrando a nuestro cargador inalámbrico. Aquí tenemos un fusible de protección, tenemos dos diodos. Este conjunto de diodos lo que hace es transformar la corriente directa que está pasando al cargador en corriente alterna. Y estos cuatro transistores que están aquí, convierten la corriente directa en corriente alterna. Cuando la corriente se convierte en corriente alterna, pasa a este bobinado. Este es un bobinado primario, segundo bobinado y bobinado secundario. Y aquí está este capacitor, este condensador lo que hace es transformar la corriente o conservarla para que tenga potencia para hacer la carga inalámbrica. Y luego aquí están las bobinas del cargador inalámbrico. Estas dos bobinas, una de estas bobinas siempre está activa, mientras que la otra está en modo de espera. ¿Cómo sabemos que una de las bobinas está en modo de espera? Ahora, si yo pongo esta tarjeta o este pedazo de lámina aquí, vamos a observar que va a encender el LED si le pongo corriente. Aquí le voy a poner corriente. Le pongo corriente al cargador inalámbrico, va a encender pero se va a apagar. Y una de las dos bobinas está en modo de espera, le pongo la lámina. Y ahí enciende el cargador. Esto se debe a que una de las dos bobinas manda corriente alterna. Y cuando la otra bobina detecta el movimiento de la corriente, hace que el cargador comience a mandar la potencia que debe. Ahí está. Este es como si fuera un teléfono. Y ahí enciende nuestro cargador inalámbrico. Ahora vamos a ver si podemos hacer algún tipo de medición. Si activamos el cargador. Como si tuviera un teléfono. Primero que nada vamos a buscar cual de las dos bobinas es la bobina activa. Para eso vamos a poner el multímetro en corriente alterna. Y ahí vamos a ver si hay corriente de medición. Ahí se detecta que hay corriente que se está moviendo. Ahí pueden apreciar. Que sube y baja de dos voltios. Un voltio, un voltio, baja, sube, miren. Eso se debe a que está mandando corriente en pulsaciones. Ahí está subiendo y bajando la corriente alterna. Ahí está subiendo y bajando la corriente como si estuviera cargando un celular. Lo que quiere decir que el cargador ya está funcionando. Y pues ya aprendimos como es que funciona un cargador inalámbrico. Es muy simple. Etapa. Entrada de corriente directa. Etapa de rectificación. Etapa de conversión de corriente alterna. A corriente alterna de pulsos en alta frecuencia. Pasa a las bobinas. Aquí están las bobinas de carga. Activo la bobina de carga. Y el cargador comienza a mandar pulsos para que se cargue de forma inalámbrica. Ese sería todo el video. Como pueden ver, esta es una de las cedencias que nos dejó Nikola Tesla. Que es el cargador de tipo inalámbrico. Gracias por ver este video. Y ya saben, estamos en contacto. Hasta pronto.